Hola a todos, hoy les traigo un haul, hace rato que ya no les había traído un haul, que yo sé que les encanta, bueno al menos yo a mi estoy obsesionada viendo hauls, no sé por qué, pero bueno, este va a ser un haul de dos tiendas que ya había hecho anteriormente, pero me sigue encantando, realmente quiero decirles que todo lo que voy a decir es algo muy muy sincero, mi opinión muy sincera, yo les he dicho que a muchas les han comentado a como les veo o como les llega la ropa o whatever, pero realmente no sé si tengo suerte o qué, pero todo lo que me llega me encanta, y lo vuelvo a repetir por si no han visto el haul pasado o vayan a verlo, este tipo de tiendas cualquiera, simplemente hay que ver abajo, le dan, no se vayan primero por la imagen, así que ay está hermoso, o sea no, vayan, denle click y vayan hasta abajo, ahí va a estar la imagen real, o sea, chequen también qué tipo de tela es, porque hay veces que son brillosas, bueno al menos a mi no me gustan las telas brillosas, entonces trato de elegir muy bien, digo, habrá algo que se escape, porque pues en todas partes de hecho ven este tipo de ropa, o sea, en Ross he visto la misma calidad de lo que voy a enseñarles ahorita, y es más, me llegó un vestido que lo amo, pero bueno, os encanta platicar porque luego van los videos súper mega largos, entonces nada más quiero aclarar ese punto, todo lo que voy a decir va a ser súper súper mega sincero, y la verdad creo que en este video estoy enamoradísima de todo lo que me llegó, entonces vamos a hablar de la primer tienda que es CN Direct, en esa tienda me mandaron, ay, elegí un vestido, quiero enseñárselos ya, lo que vamos a hacer es esto, así como la vez pasada, voy a enseñar todas las prendas, y yo sé que quieren verlas puestas, al final les hago un mini pasarela, de todo lo que les voy a enseñar, ahora sí todo, y espero que, para que vean cómo se ve y no se vea así como que, como siempre les digo, ah, pues está bien padre verlo así, pero pues puesto es muy diferente, pero bueno, ahí va. La primera blusa que compré, ya creé este, había pedido una de estas en color blanco y me había gustado muchísimo, entonces son como que aquí al, al hombrito y caen, son como que muy tipo Coachella o cosas así, me más fascina, entonces están medio transparentosas, pero te pones como que un bralete o algo así negro, y ya, porque la verdad, ¿quién no usa chifón transparente? Entonces, está, está hermosa, esta parte de aquí abajo, está súper bonito esto de aquí, o sea, no se ve así como corriente o algo, no, está súper, súper bien. Otra de las blusas que pedí, que en uno de los videos de Mariale, en año nuevo, se puso un vestido con este tipo de tela y este tipo de color, y con este mismo así como, pues van como unos circulitos, es que no es chiquitito, no sé cómo se llama, Pero el caso es que es de este color tipo como que Rose Gold y, ¡ay! se ve tan bonito, es como un tipo crop top, digo, me queda un poquito al gradito de esta parte de aquí, pero está bien bonito, creo que voy a pedir el negro como con dorado, que ahorita esto suena mucho lo dorado, entonces, lo amo, me encanta. Aquí viene el vestido soñado mío, ay, es que lo vi, y yo, tengo que pedir ese vestido, la tela es gruesita, se ve así como paradito el vestido, no, no, es que tengo que enseñárselos, o sea, vean, está súper tierno, de atrás también tiene el, como que el print, Porque luego a veces nada más vienen enfrente y atrás te quedas como que, ¿entrás no va nada? Entonces está, me queda perfecto, todo lo que les estoy enseñando es talla M, para que se den una idea más o menos, y por último, bueno, esta ya no tengo que modelárselos porque las traigo aquí, me pedí esta playera, la calidad también es súper, súper buena, es de las que yo supongo que se avientas a la lavadora, no les pasa absolutamente nada, Porque este tipo de, o sea, no se va a doblar, porque lo voy a ver en que ves, hasta cuando mandas a hacer una playera o que se une es serigrafía, o no sé qué, algo así, para que no se rompa, no se caiga, esto no les pasa absolutamente nada, o sea, no sé qué onda, a mí me encanta, me quedan un poquito osgadas, pero bueno, lo voy a poner con un chocón o algo así, yo la verdad no se les he usado, hasta para el trabajo, que de hecho, Tengo una en la ropa sucia o no sé en dónde, porque la usé para el trabajo, esperen un momento, ok, como podrán ver, bueno, mi mamá ya la lavó, no me cuenta, ya la lavó y no le pasó absolutamente nada, ya estaba hasta en gancho, estaba colgada ya, me encanta, está súper, súper bonita, al igual me queda así como esta, argadita, pero yo me la llevé al trabajo y me encantó, es un conejito, ay, se va a ser súper tierno, entonces, vean, no les pasó nada, Absolutamente nada, y otra de las cerdas es Dresslink, este es el vestido que les digo que me gusta, pero me queda corto, entonces no lo voy a poder ocupar, es este como asimétrico, de abajo, ay, no sé, a ver, y es manga larga, y es como algodoncito, lo único malo es que me vino con una manchita, aquí, no sé si alcancen a ver, no sé si se quite, Este, digo, si me hubiera quedado la lavado, me hubiera dado como que igual, porque tampoco es como que, oh, no, súper mega mancha, o a lo mejor el lavado se quita, entonces, digo, estaba bien bonito, pero me queda algo pornográfico de atrás, entonces lo voy a intentar. Rosy pidió esta blusa y me gustó muchísimo, pero me vino muy chiquita para mí, o sea, esta parte de aquí está súper bien de calidad, esto es chifón, pero no me quedó muy bien del todo. Esta también me había gustado muchísimo, creo que también la pidió Rosy, pero está bien padre, pero me quedó un poquito grande, digo, te lo pones con un bralete aquí atrás porque está abierta, está bien padre, pero me quedó un poquito grande, pero a mi mamá le gustó, entonces, se la voy a dar a mi mamá, porque me dijo que estaba padre, Entonces, a lo mejor si ven en otro haul que pedí algo igual, es que tengo la esperanza de que me llegue un poquito más pequeña, porque me gustó mucho y la calidad está excelente. Pedí otra playera, muy similares a estas, pero esta trae un león con una corona, es el rey león, pero me gustó muchísimo y también, o sea, no les pasa nada, es lo máximo. Y por el precio, cuatro y algo creo que salió. Y por último, pedí esta que se vea como que muy simple, lo único que está un poco corta, pero ya puesta, no se ve tan corta, digo, lo único que está extraño es que esto de aquí se me baje, puedo quedar media naked. Pero lo que voy a hacer es ponerles como una bandita aquí adentro para que se ganche con el bra y así no se me baje, porque miren la parte de atrás, está padrísima, pero si se me baja ya vale lo que es, o sea, ya vale. Y por hoy yo me pedí esta bandita también que me haya gustado mucho, como si no, ya no se dije, yo también quiero una, ¿por qué no? Que es esta de como florecitas, pero sí, esto sí lo voy a mostrar ahorita aquí. Tengo que, oh my god, tengo que abrirle un poquito más el elástico, porque si ve, siento que se me va a salir el cerebro ahí, una neurona, algo. O sea, no va a quedar roja aquí, blanca o no sé, de lo apretado, pero está bien padre, y esto las venden en la, oh my god, esto es, oh, hostia, esto las venden en algo así bien caras. O sea, y son igualita, porque pues son de China, realmente son de China, entonces nada más le compongo la, nada más le compongo la de aquí atrás y es todo, no pasa nada. Y le costó como un dólar, o sea, y ahora sí, llegó la hora de modelar la ropa al estilo Nuri, que me haga matan. Llegó la hora de enseñarles bien la ropa. 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 Por favor no olviden darle un like No olviden suscribirse ahí arriba Y no olviden dejarme sus comentarios aquí abajo Que a la brevedad posible siempre se los contesto A lo mejor no todos Porque a veces no Mi computadora como les he dicho está Pero bueno trato de contestarlo siempre a la brevedad En mi celular A veces se me pasan unas cosas porque ando un poquito ocupada Pero saben que como quieran a la mayoría les contesto Entonces nos vemos a la próxima Bye